Contra la pared Duro contra la pared A ella le gusta que la soben duro contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A mi me gusta papi contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta duro contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A mi me gusta mali contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared Ella no es santa, porque a ella le gusta estar sintiéndola más tranca Si yo soy un caballo, entonces tú eres mi hipotranca Acércate mamita, que yo soy el que te tranca, tranca, tranca Vamos morena, y siente como es que este ritmo te entra por la pena Sé que eres muy linda y que también estás muy buena Acércate mamita, para que sientas mi antena morena, sentilo ahí A ella le gusta que la soben duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A mí me gusta papi contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A mí me gusta mami contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared Y es que le encanta, cuando la rimo contra el cerco Y cuando me le pego me dice que le estremezco Es que ya sabe que nadie la ando fiando Y la que queda conmigo de una la voy entuscando Así que mami solo déjate llevar Este negrito que te quiere acariciar Vamos morena, muévelo de aquí pa' allá Que llegó tu master boy y el que te va a poner a sudar A ella le gusta que la soben duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A mí me gusta papi contra la pared, duro contra la pared A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A mi me gusta mami contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta a mi ni a los sentidos, cógelos Y acércate más pa' que sepa de lo que es bueno Me gusta mover como sabe mover Y pégate mami que tú ya sabes como es que ella sea loca Cuando te negro la sofoca y después te descontola cuando le beso la boca Es que ella sabe que soy el que la alborota Y por eso se pega pa' que le roce la nalgota Yo sé mi niña que este negro te fascina Porque soy deliciosa y dulce como colombina Así que nena muévelo como sabe Que llegó tu master boy y el que te hace estremecer A ella le gusta que las joven duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A mi me gusta papi contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A mi me gusta mami contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared La Paris La Paris La Paris La Paris